Amo la energía de este hombre. Se hace reír totalmente. Es E, E, A, mira, viene A. Yo, cuando me hicieron la invitación, yo estuve como porque es que a uno me he expuesto. Es muy difícil mantener una máscara en una competencia así porque la presión te la va a quitar. Mi objetivo era jugar y divertirme. Y luego se lo hago a los personajes. Y me gusta jugar porque siento que de eso se trata la vida. El primo vio eso, como tenía una cosa del oído, estaba haciendo una audición allá en la Bogotá. Entonces me mandó a mí porque si no le ponen delantal negro. Como venía aquí a la tierra, pues yo dije, ¿por qué no? Cocina la que cocina, me dicen a mí allá en Suta. En televisión vemos ya el producto terminado, pero detrás de esto hay una total locura donde ustedes tienen que durar horas esperando en esas entrevistas. ¿Qué les pregunto? Porque vemos que todo el tiempo están hablando, pero ¿cómo es eso? O sea, se sientan, les hacen una pregunta o en la cámara y se desahogan. Sí, nosotros cocinamos y ahí mismo nos llevan a los entrevistaderos, que es donde como que tratan de sacar toda la información de lo que acabó de ocurrir. Entonces a veces uno entra y está pensando en mierda y lo deje sin sal. Como que ellos tratan de que las emociones afloren para que el contenido funcione. Para Amazon entrevistas es de 40 minutos y te ponen ahí tres frases, pues buscan lo mejor. Eso sí, los editores de eso son geniales. Todo lo que se ve, o sea, en algún momento me dijeron que esas cosas son libreteadas. No, no, la edición es muy fiel a lo que realmente pasó, para que vayan ahí sacando sus conclusiones. Yo pensé que esto era solo cocinar y ya, y que me iban a enseñar, no. No, entonces sí, todo fue nuevo. Todo lo que uno prepara ahí, o por lo menos yo lo preparo por primera vez. O sea, es como, ¡me salió el ponquecito! Es maravilloso, es una experiencia. Yo la haría de nuevo, muchas veces. Empiezas a ver el cariño de la gente, que te hacen post, te muestran así en las historias, encontrarte con esto como así. El mayor premio, pero encontrarse una abuelita que me llega y me dice, mire, me da una receta, fríjoles en olla express. Ay, qué ternura. Esta era de mi abuelita y yo siempre la he hecho, quiero que la haga usted. Gracias, señora. O los niños, pues yo soy, tengo dos hijas que son. Yo siempre digo, yo no tengo un niño interior, sino un niño exterior. Muchos años hice teatro infantil con ese propósito, porque para mí los niños son, pues es la humanidad. Aquí, vaya, yo creo que el contacto con la gente, ser artista y si uno tiene contacto con quien lo ve, pues no lo es. Siento yo, humildemente mi opinión. Ey, ey, no me disparen. El contacto con la gente me parece maravilloso. Es para eso que está uno ahí. Yo creo que cada cocinada es una masterclass y yo creo que yo las aproveché. Este platico, bien jugado, papá. Gracias. Divino. Fantástico. Me encantó. Cocción está delicioso, compadre, bien jugado. Gracias. Biazo, está muy rico. La persona que se gana este reto es... Señor Biazo, venga para acá. Realmente he trabajado en todos estos retos para avanzar y vencerme a mí mismo. Vencer mi inseguridad, mis miedos, mi desconfianza. Quien abandona las cocinas de Masterchef. Tu Biazo. No. Me prometió que no se iba. Y tienes un humor, puede ser muy fino y muy ingenuo, pero también puede ser muy oscuro. Supremamente inteligente. Se va un tipazo. Qué tipo tan querido, tan transparente. Nini es uno de esos seres humanos entrañables. La verdad que tú eres un man, un man bacano, ¿me entiendes? Un man clarito, chévere, de risa fácil. Porque tienes como ese bacaneo dentro de ti. Yo gané cada vez que subí a la tril, yo gané. Y lo digo de verdad, de verdad. Este hombre es un amor. Así como ustedes lo ven, así como ustedes lo ven. No se sorprendan si ven un chaparrín. Un gusto. Qué lindo estás, es un amor. Muchas gracias. Muchas gracias.